Hola de nuevo mis amigos y mis amigas de YouTube Es ahora Alecos en Alecos lo juega Y hoy traemos otro gameplay de La sombra sobre arriba Así que vamos a ir directamente al juego Sin devorarnos Desde la última vez donde quedamos Que quedamos aquí En el mercado Vamos a salir Voy a salvar aquí Ya que todos estamos bien Voy de salida Para la salida Porque en este capítulo vamos a empezar La cueva de los orcos O la mina de los orcos O invadida por los orcos Porque la mina era de los enanos Y la invadieron los orcos Así que vamos a ver Que nos dispara este juego Creo que este va a ser largo Porque lo voy a hacer todo completo De seguido Y al hacerlo de seguido Pues lógicamente Me va a demorar por ahí Tal vez no sé Calculo yo una hora y media Más o menos Haciendo toda La misión Que se tiene que hacer Así que Vayan por papas fritas Vayan por maíz pira Vayan por gaseosa Porque esta vaina se demora un poco Así que Vamos a continuar Vamos a hacer la salida Rápidamente Y antes de Voy a pasar por el arma Y se la voy a dar A él No mentiras no Listo Vamos a salvar Y preparados Porque vamos a Listo Aquí está la mina de los orcos Ya que la encontramos Acá Vamos a salvar Sale así un poco Mientras pasaba las rocas No importa Ya eliminamos los orcos De la entrada Ahora vamos a por Los que están dentro De la mina Primero que nada Vamos a hacer que Se ilumine todo A ver Lo primero que se ven Son algunas gavetas Algunas rocas Minerales Ok Por aquí Yes Listo Leímos todo lo que pasó En la mina Todo el Lo que hubo en la mina Lo que hubo en la mina Parece haber algo Pero Quien sabe Cómo se abre eso Vamos a continuar Uff Me estoy adentrando Bastante en la mina Vamos a ver Vamos a ver Para la mina Vamos a ver Wow Quizás que haya Algo Vamos a ver Una botella de brandy No encontramos nada Voy a salvar Elixir de estamina Encontramos Esto no lo tuve Un pequeño Una pequeña caída Una pequeña caída Aquí Aquí Voy a salvar Porque creo que aquí Va a haber un montón De enemigos Muy buen Power De arx Vamos a ponerle Un Twitter Combat A todos Vamos a ver ¿Quién será el primer a morir? ¡Listo! Ya acabamos con ellos Sable Listo Un espacio por un momento No me llevan para nada Listo Listo Vamos a salvar Me respeto mal Oh, 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 oh Ah, listo ¿Cómo miro hacia arriba o hacia abajo? Hmm... Gran pregunta No, no encuentro el botón para mirar hacia arriba o hacia abajo Bueno... Bueno... Voy a dejar este gameplay aquí hasta saber cómo es que manipulo esto Ah... Un momento Lastimosamente me... Ahí está Lastimosamente me salió un inconveniente Pero pues después de esto Vamos a ver el siguiente gameplay Recuerden, fue Alecos jugándolo en Aleco Lo jugó Nos veremos en una próxima ocasión Chao, chao ¡Pshuu! 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 Pshuu!